¡Gracias! 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 Me encantaría estar aquí, especialmente porque es en la ciudad de mi casa de Kakek, de mi abuelo. Así que es súper especial y feliz de organizar un camp de entrenamiento antes de los dos importantes. Estoy muy feliz de estar aquí, de estar con los chicos y espero ver más y más jugadores que vienen todos los días y trabajar todos los días. ¿Cuál es el plan de entrenamiento hoy? El plan de entrenamiento fue un entrenamiento para entrar en la semana, algunos de nosotros hemos viajado algunas horas. Me he viajado más de 20 horas, así que es un buen entrenamiento muy fácil para tener el flow de blood, y hacer una pasión de ronda, y hacer algo divertido, y hacer algo de correr al final para tener el ritmo para los próximos entrenamientos. Estoy muy emocionado, no quiero pensar demasiado adelante, pero nada me puede impedir de hacer finalmente mi debut. Para tenerlo aquí en la ciudad de mi abuelo es, como dije, extra especial. Es lo que es para ser. Y entonces, sí, voy a trabajar hacia esto muy difícil y estoy muy contento. Y también, por supuesto, el gran, enorme juego contra Argentina y Jakarta, donde podemos dar algo hermoso a los indonesianos fans, a los indonesianos que le gustan mucho el fútbol. Gracias por ver el margen.